Toma dos pa' hacer un cambio y somos dos que van pa' allá Hoy soy yo junto a mi canto y quien no para de cantar Mama mira lo he logrado y me queda por lograr Disfruto lo que hago y sufruto libertad Mana, no entiendo si me habla de dos de sol ni fa No es feliz quien sabe mucho cuando no se sabe na' No hay verdades absolutas ya que todo es real Y hay palabras que son flechas pa' cambiar la realidad El puño en alto es más que estar sentado El dueño es malo porque así nació Somos fuertes y tomas mis manos El bosque crece y su claro no El puño en alto es más que estar sentado El dueño es malo porque así nació Somos fuertes y tomas mis manos El bosque crece y su claro no Y claro está que no juegan con lo mío Mis valores son mentales y son letales mis sentidos Sé que piensas y me miras y percibo tus latidos No me escondas tus mentiras si yo estoy ahí escondido Crío, me dijo un día un ser querido No estás solo pero nadie va a creer el sin sentido De tus pasos sumergidos si ellos viven en el brillo Caminando en el brillo El puño en alto es más que estar sentado El dueño es malo porque así nació Somos fuertes y tomas mis manos El bosque crece y su claro no El bosque crece y su claro no No te quedes en la idea Es posible hacerla si es posible verla O si no porque hubiera corrido la tortuga en el primer lugar Si no tenía rapidez de liebre pa' vencerla El puño en alto es más que estar sentado El dueño es malo porque así nació Somos fuertes y tomas mis manos El bosque crece y su claro no El puño en alto es más que estar sentado El dueño es malo porque así nació Somos fuertes y tomas mis manos El bosque crece y su claro no Y subclarona, y subclarono El bosque crece y subclarona Y subclarona, y subclarona El bosque crece y subclarona